La señora Pinacho Fernández. Gracias, señor presidente. ¿Va a establecer la Junta de Castilla y León alguna bonificación o exención de la tasa de juego que se cobra a los titulares de máquinas para el caso de la imposibilidad o limitación de explotación de las mismas derivada de las restricciones decretadas durante la pandemia COVID-19? Gracias. Gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Economía y Hacienda, el señor Fernández Carriedo. Sí, muchas gracias, señoría. Señor presidente, efectivamente, el sector del juego es uno de los sectores más gravemente afectados como consecuencia de esta pandemia y por eso en el proyecto de ley que elaboró la Junta de Castilla y León de medidas económicas y administrativas y fiscales que acompañaba el presupuesto de la comunidad autónoma para este año 2021, incluíamos algunas medidas específicas en el ámbito fiscal y tributario de apoyo al sector del juego. Muy específicamente, en primer lugar, no subir los impuestos, será la filosofía de ese proyecto de ley. Y también yo quisiera destacar, pues cinco, la modificación del régimen del devengo para que, en el caso de que las máquinas recreativas pasen a ser no una tributación anual, sino trimestral. Esto va a permitir, por tanto, adaptar el periodo de alta de estas máquinas y su tributación a las necesidades efectivamente detectadas por parte de las empresas que disponen de las mismas y, por tanto, que solo tengan que pagar aquel periodo durante el cual están dada de altas. En segundo lugar, la suspensión temporal de la explotación pueda llevar a una aplicación de una cuota reducida del 20%. En tercer lugar, para el tema de casinos y juegos, el establecimiento con carácter indefinido de una tarefa reducida vinculada al mantenimiento del empleo. En cuarto lugar, en determinados supuestos específicos de regulación para el juego, como es el caso del bingo electrónico, pues supone un paso adelante y, lógicamente, un efecto positivo desde el punto de vista de la reducción de la tributación por parte de estas empresas y, como le hemos dicho, no hemos subido los tipos impositivos. Todo ello en un escenario donde hemos realizado un aplazamiento de las figuras tributarias que también han venido a beneficiar tributariamente a ese sector. Esto es lo que traía nuestro proyecto de ley. Un proyecto de ley, como sabe usted, pues fue aprobado el mes pasado y que ya está en este momento en vigor. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra la señora Pinacho Fernández. Gracias, presidente. Bien, buenas tardes, señor consejero. Las familias de nuestra comunidad, cuyos ingresos económicos dependen del sector del juego, están siendo una de las más perjudicadas por las restricciones adoptadas por la Junta de Castilla y León en esta nefasta gestión de la pandemia provocada por la COVID-19. Yo, concretamente, les hablo de unas 2.000 familias de nuestra comunidad cuyos ingresos económicos dependen directamente de este sector y que usted, señor consejero, conocerá muy bien porque financian con sus impuestos nuestra comunidad en una cantidad aproximada de 70 millones al año. El cierre de los establecimientos decretado por la Junta ha supuesto la imposibilidad de explotación de estas máquinas y, sin embargo, la tasa económica que graba las mismas y se devenga anualmente se ha cobrado de forma íntegra. Algo que resulta más sangrante aún si tenemos en cuenta la imposibilidad de darlas de baja de forma temporal porque esta solución no se prevé legalmente en nuestra normativa. Es decir, se han encontrado con la injusta e incomprensible situación de tener que abonar un impuesto por una actividad que ustedes mismos han limitado directa o indirectamente. Ustedes han limitado los aforos, han limitado los horarios, han prohibido actividades que afectan directamente a este sector y, a cambio, no han adoptado absolutamente ninguna medida compensatoria. Su gobierno no se ha planteado ni una sola solución, ni de alteración, por ejemplo, de la autoliquidación anual por ausencia de leche imponible, ni de bonificación de tasas de máquinas ni de otros juegos, ni para el año pasado 2020 ni para el actual 2021. Ni siquiera han sido capaces de habilitar mecanismo alguno para suspender temporalmente las autorizaciones durante el periodo de cierre obligatorio. Pues bien, y para culme, la Ley de Medidas Tributarias Administrativas de nuestra comunidad de la que usted nos ha hablado simplemente contempla un devengo trimestral y bajas temporales de aplicación, pero ya a partir del año 2022. Unas medidas, desde luego, que las asociaciones del sector del juego califican de totalmente inútiles para paliar la desesperada situación que están sufriendo estas familias. Es de reseñar que en todas las comunidades autónomas, señorías, absolutamente en todas, menos en Castilla y León, se ha hecho algún tipo de bonificación o exención a través de diferentes mecanismos. Y le pongo unos ejemplos. En Andalucía, por ejemplo, tiene una cuota de devengo trimestral de una bonificación del 100% entre el 1 de abril y el 30 de junio del año 2020. En Asturias, se permite la baja temporal. Tiene una exención del 100% de cuota durante un año y durante el año 2021 las cuotas se calculan en proporción a meses en los que se ha ejercido esta actividad. En Cantabria, suspensión temporal de autorizaciones durante el tiempo en que permanezca el establecimiento cerrado por la pandemia. En Cataluña, bonificación del 100% de cuota en el segundo trimestre del año 2020. En la Comunidad Valenciana, bonificación del 100% en los días transcurridos desde la entrada en vigor del Real Decreto 463-2020 hasta su finalización. Y así les puedo seguir hablando de todas y cada una de las comunidades autónomas, Agrión, Jamufia, etcétera, salvo Castilla-León, en el que no se prevé ninguna bonificación, ni suspensión temporal, ni tipo de devengo. Es más, en este sector se había propuesto a la Junta de Castilla-León por parte de estas asociaciones una fórmula de bonificación del 50% de la tasa de máquinas abonada en el año 2021. Y como hemos expuesto anteriormente, ustedes no han hecho absolutamente ni caso. Desde Vox, consideramos de justicia la ayuda de este sector, que está atravesando una situación terrible y por eso les solicitamos que, de manera urgente, a través de las fórmulas administrativas o legales que ustedes estimen pertinentes, adopten las medidas compensatorias necesarias para paliar la falta de ingresos por el cobro íntegro de las tasas mientras no se ha podido llevar a cabo su actividad de explotación. ¿Quién me quiere ir terminando, señora Vinacho? Ya concluyo, presidente. Os he hecho esta de manera limitada por las restricciones de horarios y aforo durante los años 2020 y 2021. Gracias. Gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el consejero de Economía y Hacienda, el señor Fernando Escarriedo. Sí, muchas gracias, señoría. Este debate tuvo lugar en los últimos meses como motivo de la tramitación de ese proyecto de ley, que, por cierto, se aprobó el 10 de febrero. Y en ese proyecto de ley quedaban claramente de manifiesto las dos posiciones que hubo. La de la Junta de Castilla y León, que no subía impuestos y, además, creaba algunas actividades de apoyo fiscal al sector del juego, como le he descrito, el pago trimestral, la suspensión de la cuota en determinadas condiciones, como les he descrito, y la de las enmiendas que se presentaron. Porque todas las enmiendas que se presentaron, señorías, todas lo que querían era subir la tasa fiscal del juego. En concreto, había dos enmiendas. Una presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, que nos proponía subir un 10% todas las tasas del juego en nuestra comunidad autónoma. Y otra presentada por el Grupo Podemos, que pedía subir un 25% las tasas fiscales sobre el juego. ¿Qué hizo, su señoría? Si es que usted se acordara de lo que votó a las enmiendas. Bien lo puede recordar, porque no hace tanto tiempo, fue el mes pasado. Usted ya estaba aquí, en este Parlamento, en las Cortes de Castilla y León. Mire, yo le pido, pensando en el futuro, ya me olvido de lo que votó la otra vez, que cuando la Junta de Castilla y León traiga aquí un proyecto de ley bajando impuestos y tenga unas enmiendas de Podemos y del PSOE para subir impuestos, usted no haga, como la otra vez, votar junto con PSOE y con Podemos. Muchas gracias. Gracias.